¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Sonar de la Campana. Estamos acá con Canal de Boxeo en la serie de programas especiales de fin de año, el 2017. Para hoy se lo vamos a dedicar a Román el Chocolatito González. Román el Chocolatito González, orgullo de Nicaragua y de Centroamérica, es un hombre que ha venido subiendo de peso. Llegó a la 115 libras. Anteriormente demolía a todos sus rivales. En la 115 libras había tenido una decisión ante McWilliam Arroyo. Después peleó contra Carlos el Príncipe Cuadra, a quien le ganó también de manera ajustada. Pero pareciera que un hombre venido de Tailandia se convirtió en la olma de sus zapatos. Me refiero a su Rumbisay. Primero le ganó al Chocolatito en una ajustada decisión, pero en la segunda pelea lo noqueó sin contemplaciones. El 2017 para Román el Chocolatito González lo resumo en varios tragos amargos contra Rumbisay y la necesidad de volver a comenzar. Diego Morilla. Lamentamos la derrota de Chocolatito ante Sor Rumbisay y también un poco el desorden, por llamarlo de alguna manera, que se originó en su campamento tras la muerte de Arnulfo Bando. Así es, fue el baldazo de agua fría del año. Realmente nadie se esperaba que... La posibilidad de que pierda el combate era muy cierta, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentaba recién, cambios tan terribles en su hábito. Un boxeador que fue criado por Arnulfo Bando prácticamente, a su lado toda su carrera, sufrir el golpe de su fallecimiento, cambiar de entrenador, ir a entrenar a Japón. Bueno, soy testigo, por haberlo visto en su pelea, de la enorme atención que generó en Nicaragua la revancha con Rumbisay. Había periodistas nicaragüenses por todas partes esperando que resurja el gran ídolo nacional. Y la expectativa era enorme, le pesó mucho, se le vinieron los años encima. Recordemos que el estilo de Chocolatito González es un estilo de mucho desgaste, tanto en el ataque como en la defensa. Es un tipo que recibe muchos golpes, tiene un estilo que envejece a los boxeadores muy rápido, de mucha entrega. Ya habíamos visto señales de eso contra Carlos Cuadras, fue una pelea muy, muy dura. Y en la primera con Rumbisay, a pesar de que muchos lo vimos ganar, y a pesar de que fue una pelea muy sucia, que dejó ese mal sabor, la idea era que si en una pelea limpia González hubiese ganado mucho más fácilmente, realmente nada hacía prever un knockout tan espectacular, tan explosivo como el que fue en esa pelea. Realmente fue un dolor muy grande para todo el boxeo. Pero esperamos que recapacite, que vuelva a la división que le corresponde, la 115, donde le corresponda sentirse más cómodo y vuelva a rendir como antes. Que nos dé un par de grandes peleas más y nos deje ese legado tan impresionante que ya deja. Siempre digo que todo lo que amo en el boxeo está representado en Román González. Estilísticamente, boxísticamente, su personalidad, su humildad, es un boxeador que es un crédito para el boxeo. Y que nos deje con un par de buenas peleas sería lo que todos deseamos. Enhorabuena, borrón y cuenta nueva para Román el Chocolatito González. Un 2017 para el olvido, pero con muchísimas esperanzas esperamos el 2018.